amor deja de ir con el teléfono va manejando amor no ves que estoy escribiéndole a hermana conchita porque no ves que me da pesar porque va a la iglesia en bicicleta moda al grupo y me da pesado entonces mejor la voy a ir a traer le dije para que se vaya con nosotros a las reuniones de grupo me da pesado hombre y lo peor de todo que es hermana conchita miraba suscríbete a nuestro canal de youtube acceso cristiano y activa las notificaciones